Hola que tal a todos surta 2000, continuamos con este let's play de Contrats Seguimos aquí donde dejamos el anterior vídeo En medio de este cuento que nos estaban contando Donde tenemos a un príncipe un poco patoso que siempre lo capturan Y bueno, de nuevo por tercera vez le habían mandado a la guarida de un dragón y le han capturado Así que debemos de volver a ir a por él Así que bueno, vamos adelante, vamos Vale, me ha salido la piedra de repente, no me la esperaba Lo dicho Vamos adelante Mira a ver como venía la piedra, no me la esperaba Se queda ahí Son plantas La princesa esperaba que Fred le gustara muffins Ahí está Eh, ahí hay algo Vale Oh, mira Uff Vamos a salir de coña Sí, no, ya lo estoy acostumbrado a ver a Fred ¡Oh, cielo de gol! ¡Uh! ¡Mierda! Bueno, no estás Sí Se ha dicho esquivando No sé muy bien lo que me ha dicho Que fui esquivando su aliento atroz Pero si no se mueve de ahí No, no puedo ir para allá Supongo que tengo que Ponerme aquí Hasta que queme las cuerdas, ¿no? Con la que está Sí Sí Sí, no, bueno, mal Madre, unas calientes todas las mañanas Bueno, recordad que todo esto lo estábamos haciendo para arreglar Esta atracción Se supone que es una atracción este teatro Y bueno, lo acabamos de arreglar Porque bueno Trofeo, seamos prácticos Se ha ganado un trofeo Vale Ya hemos arreglado la tercera y última atracción Que era el teatro Le faltaba un personaje He sido yo He hecho de princesa Así que nada Que vayamos a la carpa Pone, de circo Así que vámonos Por cierto, tengo que decir Que el juego Había cargado el punto de control Más atrás De donde yo lo dejé De este teatro O sea, he tenido que llegar Hasta ese punto de la obra de teatro Y en el camino Entré en la carpa En la carpa Y me encontré el coleccionable Que me faltaba Ya sabéis que me falta un coleccionable No sé si era esta Creo que era esta Esa foto Creo que era la que me faltaba Entonces la he conseguido ya Y he conseguido todos los coleccionables también Del acto 2 Entonces solo me faltan los de atrás No sé dónde los conseguiré Bueno, a la capa del circo Que estaba Ahí está la traslación Ya sabéis que hemos arreglado El tío vivo El barco pirata Y el teatro Y el circo está aquí Creo Aquí Por cierto, sigo investigando Porque sí es verdad Que me faltan todavía fusibles Tengo 4 fusibles Que me faltan por encontrar Son 15 Tengo 11 Que no lo veo Pero bueno No sé si más adelante O detrás de la carpa Bueno, vamos a ver Que nos cuentan aquí Vamos a ver Las plazas del circo Vincenzo Vincenzo Mis aparatos son muy delicados Y no me gusta a nadie En mi workshop Provide al audiencia Mr. Fenris Y yo le voy a dar Amazamiento Mr. Fenris ¿Por qué estás organizando este circo? Atento ¿Ves? Por la mujer La esta ¿Ves? Pero si no me pongo en la crowd Para ti Estos chicos Están poniendo en el river Sin Cabin y Didi No me preocuparía mucho Si lo hicieran Y la verdad es que De eso no me enteré muy bien Bueno, creo que va Va a comenzar el acto 3 Creo que es el último Este la verdad Que ya os dije Que el juego es Muy cortito Y además este acto Creo que es Nadie menos Vamos a ver Acto 3 Ya estamos aquí Hacer la vista gorda Vale, vamos Estaba pensando ahora mismo En los fusibles Siga a Didi Cómo volará la niña El nombre que tiene Cómo volará los cuadros Aquí no había nada Alejones oscuros Que no se ve nada Sígueme Sí, sí, te sigo Pero yo como siempre Voy a investigar primero Tú déjame Que yo investigue A ver si encuentro mis cosas Lo que os he dicho Me faltaban fusibles Me faltan 4 Pero yo no sé Si están aquí O estaban atrás Hostia Esto lo que hay aquí Hola Un faro Ahora no puedo Entrar Seguramente Eso será parte De la historia Luego Ya que estoy Me doy una vuelta Por aquí A ver si veo algo Aquí hay algo ¿No? No O por lo menos No está activado Un cenicero Uf, qué chulada Macho, cómo mola Nada, no hay nada No sé A ver no se puede hacer nada Se vendrá Vendremos después Oh, no me deja No me deja ir por aquí Ahora Tengo que dar la vuelta Está muy guay el juego Pero eso sí Siempre he dicho que La cámara y el control Es súper brusco Pues nada Vámonos con la niña ¿No? ¿Por aquí qué hay? Uy, hay un... Ah, hay donde nace el espectáculo Vicenzo Vale, vale O sea, esto sigue siendo parte del circo Todo el circo que está en la ciudad Digamos Ahí hay luces que se... Mira, un fusible ¿Veis? Esto es lo que ando buscando A ver ¿Veis? Por encontrar el nivel 3 En el otro lado Todavía me quedan 4 Estos son de este otro nivel Del acto 3 Ah, justo estaba aquí ella Uh, cule Entra en el taller secreto Sí, sí he traído fusibles Creo Necesito un fusible para activar esto Bien Ahora tengo que buscarlo Uh Lo que hay aquí Aquí puedo coger uno Yo creo Y también tirar la bola esa Puedo para subir ahí arriba ¿Verdad? Entonces Por aquí no puedo hacer nada Me falta activar las campanas Puede ser Con la bola que yo tengo Que hay fuera A ver, ¿dónde está? A ver Madre mía Que brusco esto La bola ¿Dónde la echaría? No sube Ahora Ah, aquí he hecho la bola ¿Verdad? Vale Entonces Sí, pero he hecho la bola Pero no puedo saltar con ella Hasta allí No puedo saltar No puedo saltar A ver Yo tengo falta Me falta un fusible Que tendría que cogerlo Pero lo que no sé es Mira, aquí hay Otra De esto para Mira, para coger esto ¿Verdad, Johnny? Tal vez no soy Goodwill En mi familia Tal vez necesito A mi familia Para hacer bien Johnny Si esto no es un tren No es solo tú Que el tren No voy a dejar un tren Esta vez No voy a dejar un tren Te prometo Te he perdido Tienes que ser ¡No! Tiene que ir hasta allí Para poder cogerlo Es muy profundo Con algunos malos Deedee Tal vez debería hacer Goodwill De primero No puedo saltar Hasta allí Y hasta allí No puedo saltar Ah, pero espera No Pero no puedo saltar Hasta allí Ni de coña Ah, pues sí, mira Mira, ahí hay otro Otro Tres de cuatro Pues ahora los consigo todos Al de golpe Ya verás Y me falta Mira, ahí está Ahora Cuatro de cuatro Lo que no tengo son Era Aquí Me faltan coleccionables Me faltan un montón Que no sé dónde están Yo estoy dando vueltas Vale, da igual Tengo los cuatro coleccionables O sea, los cuatro coleccionables Digo yo Los cuatro fusibles Quería ver La parte esta Por donde vino La niña Que no pasé por allí Que era Uf, todo lo que hay aquí No Muy grande esto No Coño Por aquí he venido Yo vine y entré aquí Que había luces Y había una parte De una plaza Donde se supone Que va a actuar El Vicenzo Este por aquí A ver qué hay aquí Seguro que hay algún coleccionable Aquí Esta plaza Que ahora no hay Nada Todo lo que hay aquí Hay un montón de calles Por aquí es por donde he venido Antes No por detrás Y por aquí por detrás Que no hay Nada Y no puedo pasar Vale Pues nada Pues nada Vamos otra vez al pullback Entrar en el taller secreto Ya tengo los fusibles Bueno lo voy a dejar aquí De todas formas Que se me acaba el gameplay Y en el siguiente capítulo Bueno activaré de momento El mecanismo este Con el fusible que me falta Y luego veré a ver Cómo consigo hacer Y completar aquí el puzzle Bueno espero que os haya gustado Este capítulo Ya sabéis como siempre Darle a like Favoritos y comentar Y nada Un saludo Y hasta el próximo vídeo Chao